Hola amigos de YouTube, el día de hoy analizaremos un tipo de diodo llamado diodo zener, cuya característica es que te puede entregar un voltaje de referencia para regular una salida de voltaje inestable o de otro valor, superior. Digamos que tienes una batería cuadrada por ejemplo de 9 volts y quieres un voltaje fijo de 5.6 volts, pero no tienes un regulador de voltaje a la mano, puedes usar un diodo zener para mantener un voltaje constante fijo a la salida de tu circuito como puedes ver. Vamos a verificar como son las ecuaciones para calcular dicho circuito y cómo implementarlo en una protoboard. Primero voy a proponer los siguientes valores, ustedes los pueden modificar y calcular dependiendo del voltaje que quieran a la entrada y obviamente a la salida. Tendré un voltaje de entrada que le llamaré VIN de 9 volts, el voltaje del diodo zener VZ será de 5.6 volts, la resistencia que voy a poner la R mayúscula será de un valor de 100 ohms, la potencia del diodo zener según la hoja de datos del diodo 1N4734 es de 1 watt, la corriente zener máxima según nos indica la hoja de datos del fabricante tiene un valor de 162 miliamperios y la resistencia de carga que propongo tiene un valor de 1 kilo ohm. Necesito saber cuál es la resistencia R mínima que debo ingresar en serie con el diodo zener para evitar dañarlo y obviamente para que funcione correctamente. R mínima es igual al voltaje zener por el voltaje de entrada menos el voltaje zener, todo eso sobre la potencia zener máxima. Sustituyendo valores tenemos un voltaje de zener de 5.6 volts por el valor del voltaje de entrada que son 9 volts menos 5.6 volts que es el voltaje zener nuevamente, todo ello sobre un watt. Nos da una resistencia mínima de 19.04 ohms. ¿Qué quiere decir esto? Que este es el valor mínimo de resistencia que debemos colocar en el diodo zener para que regule correctamente y no se pase de a 5.7 volts o baje a 4 o a 3. Esta es la resistencia mínima que pueden colocar ustedes. Ahora por seguridad yo siempre no me gusta trabajar en el límite de potencia máxima de los dispositivos porque obviamente se pueden dañar, es por eso que se puede proponer una resistencia mínima al 80% de la capacidad de potencia del diodo zener. Solamente tienen que dividir lo que les salió de la potencia R mínima entre 0.8 y nos da un valor de resistencia seguro mínimo que es de 23.8 ohms y de allí para arriba. En base a esto propongo una resistencia en serie como les había mencionado de 100 ohms que es un valor adecuado. Posteriormente necesito saber el voltaje mínimo de entrada que puedo ingresar al diodo zener para que regule correctamente. Obviamente sabemos que debe ser mayor a 5.6 volts pero para saberlo exactamente tenemos la siguiente ecuación que es el voltaje de entrada mínimo es igual a la resistencia de carga más la resistencia de serie que es R mayúscula todo ello por el voltaje zener sobre la resistencia de carga. Esto quiere decir que es igual a un kilo ohm más 100 ohms por 5.6 volts todo ello sobre un kilo ohm nos da un voltaje de entrada mínimo de 6.16 volts que más tarde en la protoboard y en el circuito lo comprobaremos para corroborar. El voltaje de entrada máximo será igual a la corriente R máxima que es la recurrente en la resistencia en serie máxima por el mismo valor de la resistencia más el voltaje zener. Para calcular IR max será igual a la corriente zener máxima más la corriente de carga es decir la corriente zener máxima más el voltaje en la resistencia de carga sobre la resistencia de carga por ley de ohm. Tenemos entonces que IR máxima será igual a 162 miliamperios que es la corriente zener máxima como lo ha indicado el fabricante nos da entonces una IR máxima de 167.6 miliamperios ya que tenemos este valor lo sustituimos en la ecuación para determinar el voltaje de entrada máximo será entonces 167.6 miliamperios por la resistencia en serie que es de 100 ohms más el voltaje zener que es 5.6 volts entonces tenemos el voltaje de entrada máximo de 22.36 volts. Para determinar la resistencia de carga mínima que pueden conectar y el regulador funcione correctamente tenemos que la RL mínima será igual a la resistencia en serie R mayúscula por el voltaje zener todo ello sobre el voltaje de entrada menos el voltaje zener esto es 100 ohms por 5.6 volts todo ello sobre 9 volts menos 5.6 volts entonces la resistencia de carga mínima será de 164.7 ohms vamos a comprobarlo después haciéndolo también una conexión de una resistencia con un valor inferior en el circuito y corroborar si el circuito también pierde su regulación primero armaremos el circuito en la protobart como ven es muy fácil de hacer conectaré primero el positivo de la fuente de alimentación que son 9 volts y el negativo al otro extremo de la protobart en el extremo positivo colocaré un resistor de 100 ohms que es nuestro resistor en serie o R mayúscula el otro extremo del resistor irá conectado al negativo del diodo zener y el positivo del diodo zener va al negativo de la fuente como dato curioso los diodos zener se polarizan inversamente es decir el negativo va al positivo de la fuente y su positivo del zener va al negativo de la misma es así como pueden funcionar los diodos zener me voy a alejar un poquito del circuito para conectar el resistor de un kiloohm en paralelo al zener ha llegado el momento de probar el circuito y hacer mediciones con el multímetro voy a conectar la fuente de alimentación negativo con negativo y positivo con positivo esta alimentación tiene un voltaje de entrada como habíamos propuesto de 9 volts voy a medir qué voltaje hay en la entrada del circuito y qué voltaje hay en la salida del circuito regulador primero mediré la entrada que nos indica que es un voltaje de 8.98 volts muy cercano a 9 ahora vamos a medir en la salida y nos indica 5.56 volts que es muy cercano al voltaje zener de regulación de 5.6 volts el voltaje de entrada mínimo nos decían las opciones que es de 6.16 volts como pueden ver el voltaje de entrada es de 6.1 volts sin embargo la salida perdió regulación nos da un voltaje de salida de 5.4 volts vamos a retirar la resistencia r mayúscula de 100 ohms recordemos que la resistencia mínima aceptada para que el circuito trabaje es de 23.8 ohms pondré una de 22 ohms para ver qué pasa mediré el voltaje de la entrada y se bajó un poco a 8.64 en la salida se subió a 5.75 volts quiere decir que se descompensó el circuito y no está regulando a 5.6 como debería de esta forma podemos comprobar la primera ecuación de resistencia mínima de serie requerida regresaré a su lugar la resistencia de 100 ohms y ahora retiraré la resistencia de carga o rl que tiene un valor de un kilómetro y en su lugar colocaré una resistencia de 100 ohms cabe mencionar que en las ecuaciones nos indicaba que la resistencia de carga mínima era de 164.7 ohms y colocaré una de 100 es decir una menor a la mínima y vamos a ver qué pasa medimos el voltaje es de 8.9 volts sin embargo en la salida se descompensó nos da 4.45 volts se descompensó totalmente el circuito las ecuaciones son correctas de esta forma es como se hace y se diseña un circuito regulador con diodo sener básico amigos les puedo comentar que también se puede calcular la resistencia de carga máxima la potencia sener máxima la eficiencia del circuito entre otros sin embargo para fines prácticos decidí mostrarles los más importantes eso sería todo por el vídeo de esta ocasión amigos no olviden suscribirse por favor a mi canal si no lo han hecho darle like al vídeo y compartirlo nos vemos en un próximo vídeo adiós